La institución educativa María Inmaculada de San Marcos Sucre Tuvo su origen en el año de 1909 Cuando fue creada la Escuela Urbana de Niñas Su primera directora fue Flora Vázquez Berrío Desde 1922 hasta el año 2007 La escuela fue dirigida por las hermanas franciscanas de María Auxiliadora Iniciando el año 2008 Con la actual rectora especialista Araceli de Jesús López Díaz Antes de tener nuestra propia sede La institución funcionó en los siguientes locales La Casa de la Cultura Los Juzgados Biblioteca Municipal La antigua sede del Instituto San Marcos Y la Universidad de Sucre La institución educativa María Inmaculada Ofrece a la comunidad estudiantil Una educación integral e inclusiva Que les permite ser personas de bien Con excelentes desempeños y productivos en la sociedad La institución educativa María Inmaculada de San Marcos Sucre Es una institución de carácter oficial Que presta sus servicios educativos a más de 2.000 estudiantes En jornadas, mañana y tarde Es una institución inclusiva Donde se abre puertas a la diversidad Se fomenta el respeto a los derechos humanos Se vivencia la democracia y la participación como mecanismos de sana convivencia A través de las áreas y de los proyectos obligatorios y fundamentales Se brindan espacios de reflexión y de construcción de ciudadanía La cultura, el teatro y la danza Son otros espacios que de manera intencionada Buscan promover valores incluyentes Como el respeto por la diferencia La estrategia IMI vive la paz, busca la paz, ama la paz Nace de la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales Y la convivencia de nuestros estudiantes Para con sus pares, los docentes Y el resto de personal que era ahora en la institución Ya que se venían presentando situaciones de conflicto Por el irrespeto a las diferencias y la falta de tolerancia Esto estaba generando un mal clima escolar Que ocasionaba deserción y un bajo rendimiento académico La estrategia contempla la creación de grupos artísticos De danza y teatro Y también grupos deportivos En los que los estudiantes pueden relacionarse Con otros niños, niñas, jóvenes y adolescentes De diferentes sexos, edades y culturas Esta interacción se realiza en espacios extracurriculares En el que los estudiantes pueden demostrar sus talentos Y además crear vínculos de afecto, solidaridad y respeto Mientras aprovechan su tiempo libre y se divierten Durante el año 2013 Durante el año 2013 La institución adelantó la realización del proyecto Explorando el talento de los niños, niñas y jóvenes De la institución educativa marín maculada A través de las artes escénicas Orientado por el programa nacional de concertación A través del Ministerio de Cultura Dentro de este proyecto se destaca El teatro Explotando el talento De los jóvenes A través de dos escuelas de teatro Los resultados obtenidos son La integración de dos escuelas de teatro Una por cada jornada académica Con niños De tercero a noveno grado La danza Dos grupos creativos de danza folclórica Uno por cada jornada académica Con estudiantes de tercero a noveno grado El grupo folclórico Para la interpretación de instrumentos folclóricos Trabajando con jornadas intensas Contribuyendo a la formación de artistas El grupo cuenta con 30 estudiantes En el proceso de formación Para propender al máximo Por el aprovechamiento del tiempo libre No puede quedar por fuera La parte deportiva Anualmente se realizan campeonatos Intercursos en primaria y bachillerato Lo cual se ve reflejado El éxito de estas actividades En los buenos resultados En los juegos superates con el deporte Llegando hasta la fase regional Sonal E incluso la nacional Como fue el caso del atletismo En el año 2014 Otro logro de gran relevancia A nivel cultural En la institución educativa María Inmaculada Fue la creación de La Banda de Paz La cual Inició siendo marcial Luego Pasó a Rítmica El cual Obtuvo Muchos reconocimientos A nivel regional E interdepartamental En concursos en Córdoba Bolívar Sucre Actualmente Está en periodo De reorganización Siendo una banda De estilo marcial El interés institucional Por el concurso de comparsa Fue lo que llevó A cabo presentar Ante el Ministerio de Cultura El proyecto El cual fue aprobado En el 2013 Actualmente Se encuentra Elaborando El proyecto de cultura Que Esperemos que sea aprobado Para así potenciar En nuestros estudiantes El gusto Por la danza Por el teatro Las artes escénicas Y crear en ello Un espacio de convivencia Y paz Con relación a la cultura En el año 2016 Tenemos Escuelas en formación En danzas Y teatro Integrando A estudiantes De ambas jornadas Con la danza Participamos En el festival Riano Sabanero En el municipio De Caimito Sucre En el mes de junio Actualmente Se presentará Ante el programa De concertación cultural Y el ministerio de cultura El proyecto Formando Talentos En artes escénicas En niños Niñas Y jóvenes De la institución educativa María Inmaculada Entre los días 15 16 Y 17 Se realizará El décimo concurso De comparsas institucional El cual Tiene como lema Caribe Soy La danza Nos enseña valores Como la responsabilidad La disciplina Y la voluntad Y también nos ayuda Con la salud física Y mental Nos ayuda A crecer como personas Con objetivos claros En la vida A conocer nuevas personas Y compartir nuevos conocimientos Nos produce alegría A todos los jóvenes Y nos ayuda A no hacer cosas malas Y adquirir cosas positivas En nuestra institución Se celebra Todos los años El concurso De comparsas Es un momento En donde participamos Estudiantes Padres Familias Y docentes Es un momento Esperado por todo Porque nos saca De la rutina Y nos divierte Además Podemos compartir Los invitamos Este año 15 y 16 de agosto Los esperamos La actividad central De nuestra estrategia Es la realización De un gran concurso De comparsas institucional En el que participan Todos los grados Desde el preescolar Hasta el grado 11 Este es un evento Esperado por toda La comunidad educativa En el participan Los estudiantes Bailando Los docentes Dirigiendo Y los padres de familia Apoyando a sus hijos Y el pueblo en general Disfrutando De las presentaciones De nuestro concurso La trayectoria Del concurso De comparsas Comprende desde El año 2006 A lo largo De estos años Se rinde tributo A los ritmos Folclóricos Colombianos Pasando por la cumbia El porro El mapalé El joropo Y el bambuco Entre muchos otros De nuestro rico Folclor colombiano También Se ha destacado La influencia De ritmos caribeños Y antillanos En nuestro entorno Con comparsas Alusivas a la salsa El merengue La bachata Y más En torno al concurso Se logra unir A la comunidad educativa Ya que participan Directamente Directivos Docentes Estudiantes Y padres de familia Con el concurso De comparsas Se busca Incentivar valores Cívicos Como la solidaridad El trabajo En equipo El diálogo El respeto La tolerancia Entre otros Además Este concurso Se convierte En una vitrina Que muestra A la comunidad En general El talento Y las capacidades De nuestros estudiantes La hierba Y la paz Vive la paz Ama la paz ¡Gracias!